Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Hace rato no he colocado esta pantalla, realmente no tengo toda la confianza, pero por favor, ayúdenme en esto. El día de hoy vamos a regresar con nuestra querida Virtual Boy. Vale la pena decirles que no todo el mundo es fanático de esta consola, pero les pido por favor un poco de su colaboración, y es que yo personalmente amo esta consola. Un poquitico de story time o contexto de por lo menos un minuto. Yo tuve esta consola hace mucho tiempo, y la primera versión que tuve de Virtual Boy justamente la compré con ahorros y tenía yo exactamente tres juegos. Tenía el Galactic Pinball, tenía el Mario Tennis, y tenía el de, ¿cuál era el otro? Red Alarm. Y justamente esa consola me acompañó durante mucho tiempo, y vale la pena decirles, yo me quedé ciego gracias a la Virtual Boy. No estoy defendiendo una consola de sus daños que la hicieron un poco famosa. Justamente yo me pasaba horas y horas y horas y horas jugando, escapé de mi realidad en justamente una adolescencia muy complicada, y me acostaba, me tapaba, me colocaba esto acá en la cara, y me acostaba boca arriba, me colocaba la codija encima, y justamente jugaba hasta que ya prácticamente la visión no me daba más. Hoy tengo 37 años, y a los 24 tuve que operarme los ojos, porque yo prácticamente me quedé ciego por culpa de esta consola. Bueno, por otros problemas genéticos, pero yo siempre le sumo un poco de culpa a lo que sería la Virtual Boy. Y en este momento quiero recordar, no el daño que me hizo a los ojos, sino justamente recordar esos momentos hermosos donde escapé de la realidad y pasé algo genial, y quiero hoy volver a lo mismo. Así que esta Virtual Boy ha sido donada al canal, y ya pasó justamente por el video que estamos mostrando en pantalla, donde hemos tratado de recuperarla, y ha vuelto a dar imagen, ha vuelto a funcionar, y obviamente la consola, tal y como lo estamos viendo acá, así no es que venía de fábrica. La Virtual Boy venía con un visor, tal y como lo estoy mostrando en pantalla, y además tenía una pequeña espuma alrededor para poder colocarla en nuestras caras. En este momento realmente quiero usarla, tengo una agenda de videos pendientes, tengo muchas cosas por hacer, pero realmente yo amo los videojuegos no solamente para hacer videos, sino para poder disfrutarlos y dedicar parte de mi tiempo a disfrutar de estos pequeños jueguitos. Así que de esta manera es prácticamente imposible jugar. El día de hoy es un video corto, es un video personal, es un video extraño, es un video que más que un tutorial, quiero compartirles mi sentimiento por los videojuegos, la historia, lo que siento, y justamente todo lo que me hace hacer este contenido, estos videos y todo. Así que el día de hoy vamos a tratar de restaurar esta consola, pero no restauración física, de limpieza, de no sé, soldadura. El día de hoy será sin una sola gota de soldadura. Vamos a tratar de colocar la partecita de plástico que nos falta, el foamy que nos falta alrededor, ver cómo hacemos para adaptar un trípode y cómo hacemos para acercarnos un poquitico a la experiencia original de la Virtual Boy. Si no han tenido oportunidad de disfrutarla, ojalá lo puedan hacer en algún momento. No se van a quedar ciegos por usarla cinco minutos. Nota aparte, la Virtual Boy tenía un pequeño seguro, entre comillas, que era que cada 20 minutos el juego se pausaba y decía que tenías que descansar. Pero adivinen, para poder despausarlo únicamente le das al botón de Start y ya. Así que cada 20 minutos que me daba el aviso de que te acabas de descargar, pues solamente le daba el botón Start y continuaba. Y el día de hoy voy a volver a dejar una Virtual Boy que fue donada al canal y voy a volverla a dejar funcionando. ¿Para qué? Para poder continuar con los videos, hacer juegos y reproducciones de esos títulos que son prácticamente imposibles de conseguir. No sé qué más colocarle, USB-C, batería. Dígame de una vez en los comentarios qué podemos hacerle a la Virtual Boy. Y por favor, antes de comenzar, ¿alguna vez tuvieron la oportunidad de probarla? ¿Qué opinan acerca de este aparato? Aunque tenga mala fama, ¿les gustaría tenerlo en su colección? Déjamelo en los comentarios. Así que sin más, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es analizar qué le falta a nuestra querida Virtual Boy. Tal y como estoy mostrando en esta imagen, que tiene que salir más o menos a este lado, nos falta un pequeño protector de plástico. Pero es que ese protector de plástico entra en esos pequeños clips y ese protector de plástico alrededor tiene una pequeña espuma que es la que se va a encargar de que no nos entre luz al momento de jugar. Porque estamos hablando de tecnología de la época del Super Nintendo. Así que obviamente la iluminación no era la mejor y teníamos que colocar esto prácticamente a oscuras o con una cobija encima para que no nos dejara entrar luz. Así que nos toca comenzar justamente con la parte de plástico y lo que sería el cobertor o el protector de luz. Además, a esta Virtual Boy también nos falta el pequeño soporte o el trípode. Pero es que si buscamos en eBay, el trípode puede llegar a costar una cantidad de dinero inimaginable. Es más, hay gente vendiendo cajas vacías. Así que el día de hoy voy a tratar de adaptar un trípode normal. Pero quiero quitarme un poco del crédito que obviamente ustedes creerán que quiero atribuirme. Y es que justamente ya hay muchos proyectos abiertos. Justamente comenzaré buscando el proyecto del pequeño plástico. No sé cómo decirlo. El plástico que va encima de nuestra consola. Y este pequeño proyecto lo encontraremos en Teamverse, tal y como estamos mostrando. Lo único que tengo que hacer es colocarlo en la impresora y vamos a imprimirlo en plástico negro normal, PLA normalito, 0.2 milímetros de resolución, sin ningún inconveniente. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a adaptar a nuestro querido trípode? Para eso voy a conseguir un trípode normalito. Fuera de cámaras estuve buscando alternativas para tratar de hacer, rehacer o refabricar el trípode de la Virtual Boy y era más lo que me complicaba que el simple hecho de conseguir un trípode normal. Este video no es patrocinado. Este es un trípode marca Pío Pío, marca Pollito. Lo compré exactamente por, creo que menos de 10 dólares. Y es un pequeño trípode que funciona justamente para cámaras de LSR y también viene con un pequeño adaptador para poder usarlo con teléfonos. Pero lo importante es que en esta parte del trípode podemos simplemente enroscar cualquier tipo de cámara o cualquier tipo de soporte. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear un soporte para poder colocar nuestra Virtual Boy exactamente en la parte superior del trípode. Y aunque sí, obviamente no va a tener la originalidad que tiene nuestro componente de Nintendo, por lo menos vamos a poder colocar acá nuestra consola y vamos a poder jugar de una manera medianamente similar a la original. Para ello, volvemos justamente a Thinkverse. Estoy colocando el proyecto en pantalla y vamos a buscar un soporte de trípode para poderlo colocar a nuestro trípode. Y ya he dicho trípode como 20 veces en este video. Y ahora tenemos que ayudarnos de justamente nuestra impresión 3D. Vamos a imprimirlo y dirán ustedes, bueno, ¿cómo vamos a enroscar esta partecita metálica en nuestro componente de plástico? Para ello usaremos algo similar que ya usamos en algunos videos, que son estos brass inserts, no sé cómo se diga en español, que son las partes metálicas para poder colocar nuestros tornillos. Pero obviamente esta medida que tengo acá es para otros proyectos más pequeños. Para ello podemos conseguir otros más grandes y justamente el proyecto está diseñado para poder colocar un brass insert de 6 milímetros por 10, o sea 10 milímetros de ancho por 6 milímetros de espesor. Este como están viendo justamente es reciclado de otro trípode que tengo por ahí yo dañado, pero es totalmente funcional. Así que ya, con eso terminamos la impresión de nuestros dos componentes. Y lo único que nos faltaría sería preparar nuestro ensamble para ver cómo queda. Y como vemos han quedado por acá nuestras dos partecitas. Para la pena decir, no tengo experiencia en impresión 3D. Lo poco que he aprendido ha sido justamente viendo muchos videos de internet. Y lo primero que voy a hacer yo es justamente limpiar todo lo que serían acá nuestros residuos. Esto lo hago por acá en cámara rápida. Si se preguntan, yo prefiero usar lo que serían soportes tipo árbol, ya que son mucho más fáciles de quitar, deterioran menos la pieza. Y para piezas pequeñas como esta, coloco una pegada, como se llamaría, a la base, que sería tipo brim. Y para este que tenemos bastante plataforma, coloco esquerd. Pero bueno, en cámara rápida voy a quitar todos los soportes. Como ven acá, miren, muy fácil de quitar. Asimismo, los soportes de nuestra parte frontal. ¿Cómo le llamamos? ¿Qué nombre le ponemos? Porque a todo le digo visor. Puedo quitar rápido en cámara. ¡Ah, rápida se partió acá! Y bueno, no tuve suficiente cuidado y si se dieron cuenta, se me ha partido esta pequeña partecita que sostiene de acá. Vale la pena decirles que estas partecitas únicamente son para poder despegar de manera fácil desde nuestra consola a nuestro pedacito de plástico. Ahora sí, mi gente, voy a probar. ¿Será que funciona lo que acabamos de hacer? Primero que todo, vamos a ver acá. No tenemos ningún otro tipo de soporte. Vamos a colocarlo acá. ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! Me encanta la comunidad. En serio. Hace unos años, si nosotros perdíamos algún tipo de parte de componente, pues la única solución era conseguir un repuesto oficial. O en otra circunstancia, pues conseguir una consola dañada para sacarle esa parte. Pero en este momento, miren, he podido reimprimir esta parte y genial, podemos reconstruir esto. Y ahora, otra parte que me tiene muy, muy, muy ansioso saber esto. Miren acá. Esta es la parte que sostiene nuestro querido trípode y en teoría, en teoría, esto entra a presión. Miremos acá. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Oigan, esto queda muy bien. ¿Miren? ¡Ja, ja, ja! Queda muy bien. Pero ahora sí, lo que realmente nos importa. Vamos a colocar lo que vendría siendo nuestro insertador de tornillos. No sé cómo se diga. Como les dije, este es reciclado, pero en la descripción les dejaré el que es totalmente compatible. Y en esta ocasión, este que yo tengo acá, entra únicamente de una manera. Así que, por si ustedes tienen algo similar, no les pase como a mí, que si tratan de colocarlo al contrario, simplemente, miren, no enrosca. ¡Ay, sí enrosco! ¡Ah, no! Lo coloqué de mi mano. Si lo tratan de colocar de otra manera, miren cómo entra torcido y no enrosca bien. Así que yo voy a tener presente la forma que lo voy a incrustar y voy a colocarlo de esa misma manera. Para ello, únicamente, lo acomodamos en esta partecita, agarro un cautín caliente y miren acá, en esta cámara se ve bien, en esta cámara se ve bien. Voy a empezar a colocarlo y lo único que hago es calentar la pieza, espero que obviamente suba la temperatura, recordemos que el punto de difusión del PLA es bastante bajo. Y miren acá, miren acá, miren acá, miren acá, ahí. Creo que hasta ese punto, ¡uh, perfecto! Lo enderezamos, dejamos un momento que se asiente el calor, me refiero que recupere la temperatura original, pero miren esto. ¡Oh, qué bonito! No, definitivamente me voy a volver fanático de estas cositas, porque esto nos puede prestar muchas funciones al momento de impresión 3D. ¡Ah, me encanta! Realmente hoy es un día extraño. He tenido muchísimos inconvenientes a nivel personal que no me gusta compartirlos muchos porque trato de mantener lo que vendría siendo mi vida privada de lo que vendría siendo lo que es el canal de YouTube. Y en este momento estoy en búsqueda de la más mínima sensación de emoción. Y si me ausento un poco de los videos es justamente porque no tengo la emoción suficiente para sentir algo, y si no lo puedo expresar de corazón, de nada sirve hacer estos videos. Y hoy volver a alistar una Virtual Boy me emociona. Así que en este punto, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, ya está en temperatura, ¿no? La idea es que la idea es que no se nos mueva, no. Todavía está blandito. Así que simplemente me quemé. Voy a esperar hasta que se enfríe. Y bueno, ha pasado un rato, aproveché el tiempo para limpiar las esquinas con este cúter 3D, que es bueno para quitar todos estos bordecitos sin llegar a lastimarnos, ya que esto justamente no tiene una punta redondida y no nos corta. Y ya, creo que ya se encuentra en una temperatura donde no se vaya a mover. Y ahora voy a verificar con mi trípode ultra económico. Y la idea principal es que yo pueda acomodarlo acá y desde acá pueda enroscar la piecita. ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Qué hermoso! Vamos a probarlo en nuestra Virtual Boy porque ¿de qué me sirve que funcione en otro lado? Miren acá, miren acá, miren acá. No hago ninguna fuerza excesiva. Entra a presión. ¡Oh! ¡Muy bien! Y voy a colocar justamente lo que vendría siendo mi trípode. Lo colocamos, lo colocamos. Y acá en esta partecita aprovecho esta pinza o esta mariposa y la aprieto. Y miren acá, miren acá. Dios mío, creo que necesito más espacio. Meta para el próximo año conseguir más espacio. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Ay! No alcanzo a salir en cámara. ¡Ja, ja, ja! No alcanzo a salir en cámara. Pero miren. ¡Ay! Se desmayó. No alcanzo a salir en cámara, pero realmente podemos volver a usar nuestra Virtual Boy de una manera completamente funcional. Voy a aumentar el ángulo de la cámara. Acá, un contrapicado así totalmente ochentero. Y vamos a ver acá que... ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Está justamente a la altura mía. Y yo soy una persona de baja estatura. Queda perfecto. Ahora vamos a ver lo que vendría siendo nuestra parte frontal. Miren acá. Encaja. Y listo. Ahora sí, lo único que nos faltaría sería el visor. Bueno, el foamy. La espuma de lo que estoy mostrando en pantalla. Para ello, lo primero que hice fue buscar en internet referentes. Vemos que en algunos países, y no se encuentra Colombia entre ellos, ya venden esta pequeña espuma, este pequeño foam. Y esto nos permite colocárselo directamente. Y vemos personas que lo venden original en precios exorbitantes. Lo que hice yo fue justamente clonar, robar la idea o como le quieran decir. Busqué una de las publicaciones donde ya los tenían en venta. Descargué la imagen, lo coloqué en Corel, empecé a hacer una medición superficial. Coloqué más o menos unos círculos, agarré y medí. Y lo hice a ojímetro. Y empecé a probar más o menos la distancia de los círculos, cambiándolos, colocándolos que fueran más o menos de manera simétrica. Luego lo traje justamente a lo que vendría siendo Lightburn. Y esta idea principalmente va a ser que lo cortemos en corte láser. Para ello no puedo ponerme a hacer pruebas directamente en foamy o en espuma. Voy a hacer primero pruebas en papel. Acomodo el tamaño empezando justamente por 40 centímetros de ancho. Voy a hacer una primera prueba, lo coloco en papel, dos hojas de papel normal para que salga más económico. Y como nos damos cuenta, queda muy suelto. Hago una segunda prueba, lo reduzco a 39 centímetros y sigue estando muy suelto. Hago una tercera prueba, lo reduzco a 37 centímetros y vemos que ya está tomando forma. Ya prácticamente se ajusta al tamaño de nuestro visor, pero lo que nos damos cuenta es que los agujeros siguen estando en distancias totales o un poco diferentes. Lo que hago es que empiezo a ajustar, hago una siguiente prueba y ya prácticamente en la cuarta prueba nos damos cuenta que ya con las pruebas que hicimos con papel funciona. La distancia, el tamaño y todo se asimila a la forma que tenemos. Para ello, ahora quiero hacerlo en foam. En este caso, voy a hacerlo en algo conocido como goma eva, que no es nada más que un foamy mucho más grueso. Primero hago una prueba, pensé hacer una prueba en foamy de 10 milímetros, pero es muy grueso. Así que tengo otro, por allá he guardado proyectos, de 5 milímetros de grosor. Lástima que no tengo color negro. Primero, coloco primero que todo la goma eva y hago una prueba de corte justamente con la IKEA K1 Pro que pasó por una rifa de este canal y coloco unas primeras pruebas para ver cuánta potencia coloco. En 100% me di cuenta que quema muchísimo el material, lo bajo 75%, reduzco la cantidad de tiempo que hace en corte y nos damos cuenta que hace un corte medianamente limpio. Ya con eso totalmente listo, ahora sí coloco una goma eva de 5 milímetros y le doy un corte completo de todo lo que vendría siendo nuestro borde, nuestra espuma, nuestro, como le quieran decir, nuestro protector de luz, quedando de esta manera. Ahora sí, mi gente, miren acá, miren acá, esto es realmente lo que yo hice. Esta es la goma eva de 5 milímetros de grosor, miren esto, entra aquí, entra por los agujeritos, entra por los agujeritos, todo se ajusta de manera prácticamente perfecta. Y miren esto, miren esto, se ve todo chentero, es que esto es cuando salió en el 91. Miren acá, queda perfecto y de esta misma manera voy a colocarlo, por acá sí, si alcanza, yo debería haber alistado todo esto. Si yo lo coloco acá, miren esto, si lo coloco, entra clip, entra clip y ya, ahora sí, mi gente, habemos Virtual Boy. En este momento hemos agarrado una consola que podría ser prácticamente olvidada o abandonada porque faltan algunos componentes y tenemos la oportunidad de darle una segunda vida. Sí, tal vez para los puristas, colocar una Virtual Boy de esta manera no va a ser lo mejor del mundo, que porque no se ajusta a la forma que tenemos acostumbrados, que porque digamos queda, que estoy desapretando todo, que porque no se ajusta a la forma que de pronto nosotros tenemos costumbre. Pero yo, mírenla acá, quedó perfecto, si lo coloco de ladito, quedó genial. Si lo equilibro un poco, puedo colocarlo más desde arriba, si subo un poco más mi silla donde estoy sentado, puedo llegar a acomodar, ¿dónde subo la suya? Si coloco, ¿cobre acá? ¿Dónde está el botón? Se le cayó el botón. Esta silla tenía una palanquita. En fin, ustedes me creen, pero en este momento puedo volver a usar la Virtual Boy. Bueno, rápidamente voy a buscar los cables y voy a verificar que funcione. ¿Ya está funcionando? No, definitivamente me encantaría que ustedes tuvieran la oportunidad de ver esto. Es, únicamente estamos viendo tonalidades en rojo, no hay colores, pero tenemos un concepto de profundidad hermoso. Literalmente es el mismo concepto básico de cualquier gafas 3D, que por un ojo izquierdo ves una imagen, y por el ojo derecho otra diferente. Pero acá estoy viendo... Estoy viendo un juego que me trae muchos recuerdos. Y ya la espuma, voy a apostar por acá, ya la espuma no permite que entre tanta luz, a diferencia de cómo la tenía que usar los primeros días. Y ya estamos acá jugando, pero no, definitivamente vuelvo y les repito. ¿Qué otro video quiere que hagamos de la Virtual Boy? Realmente, qué curiosidad tienen ustedes de conocer de este pequeño artilugio, que puede que no sea muy conocido, pero para algunas personas que tuvimos la oportunidad de jugar, es difícilmente replicable desde otros aparatos más modernos. Entonces, pues ya saben, este ha sido... Este ha sido un video totalmente personal. Así como les dije, quise colocar otra vez la cámara para que sintieran esta forma diferente. Me emociona volver a tener una Virtual Boy después de tantas historias que hayan pasado. Algún día en algún directo les contaré qué pasó. Recuerdo, tuve en mi vida dos Virtual Boy, una me la robaron, la otra... Ah, no, tuve creo que tres. La verdad ni siquiera me acuerdo, tengo que ponerme a pensar. Recuerdo acá en principio dos, una la presté a un amigo, me la robó porque después me enteré que la terminó vendiendo. Y tuve otra antes de irme del país, donde prácticamente la regalé o la vendí, no recuerdo. Y pues perdí la posibilidad y en este momento, gracias a un alma caritativa que hizo la donación al canal, recuperé la Virtual Boy. Y voy a darle ahora sí todos los mods que algún día soñé. Crear cartuchos de reproducción, crear, no sé, conexión inalámbrica, batería recargable, algún tipo de mejora, audio vía Bluetooth y prácticamente lo que sea para mejorar el sentimiento de poder disfrutar de esa consola de una forma mucho más fácil. El trípode, tal vez por el ángulo de cámara ustedes crean que está muy alto, pero miren, es exactamente de mi altura y yo no soy una persona demasiado alta. Ya saben, si les gustó este video, no olviden darle una vuelta al canal, pasarse y ver todo el contenido que estamos haciendo y entender que los videojuegos únicamente son una puerta a otro universo y que para mí siempre han funcionado como escape de la realidad y en momentos difíciles me gusta recurrir a ellos. No solamente para sentirme útil o bajo el control de algunas situaciones que tal vez en la vida no son tan fáciles, sino para poder vivir en mundos mágicos y si le sumamos a eso el valor del hardware real, poder recuperar algún tipo de consola, darle una funcionalidad y sentirnos que realmente con nuestra vida, que podemos mejorar algo, puede que nos llegue a mejorar tanto a nivel físico como psicológico y si me pongo muy sentimentalista es porque realmente me encuentro en uno de esos momentos. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. Denle una ojeada al canal, ver todo el contenido que estamos haciendo, la cantidad de consolas que se vienen y obviamente estar pendiente de todo el hermoso mundo de las modificaciones retro. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. Así que... Chau, chau.